Ya, ahora. Aquí huele a dulces y esperanza. ¿No habías estado en el cuarto de una chica, verdad? Sí, en la de... Tu mamá no cuenta. Bueno... Ninguna mujer de tu familia cuenta. No, 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 no. No, 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 no. ¡Párate! ¿Qué demonios? Está bien, está bien abajo. ¡Está bien, todo es tabaco control! No, 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 no. ¡No me toque ahí! ¡No, mis nalgas! ¡No, no, 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 no. ¡Mis nalgas! ¡Mis nalgas! ¡Se comen mis nalgas! ¡Ay, porque yo! ¡Garten! ¡Hasta nunca, desgraciada! ¿Qué rayos pasó? ¡No! ¡No! ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! ¡No! ¡No! ¡Muévalo, muévalo! ¡Vamos, vamos! ¡No va a aguantar mucho! ¡Ya tenemos que irnos! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ah! Oigan, si saltamos, libramos la barda. ¿Qué? ¡Buena idea! ¡Saltemos! ¡Yo voy primero! ¡Salta, salta! ¡Ahora tú corre, corre! ¡No puedo! ¡Le temo a las alturas! ¡Démele más a los zombies! ¡Salta! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡No! ¿Es su... ¿Su salchicha? ¡No sueltes ese pito! ¡Rápido! ¡Se le rompe! ¡Se le está rompiendo el pito! ¡No! ¡No tengo! ¡No! ¡No! ¡No!